Yo soy el hombre más guapo, el hombre más guapo que la tierra puede dar y cuando es cosa de pelear yo peleo hasta dentro de un saco Desde que yo era muchacho, esta condición me sigue Ya no hay Dios que me obligue a dejar esta manía porque esto no es culpa mía, es un ser que me persigue Andan haciendo un regalo a cualquier hombre valiente que venga aquí de repente y se lo zumbia carepalo Si te las echas de malo, aquí la suerte te sigue Con este amigo que dije, tú puedes formar la bulla porque esto no es culpa tuya, es un ser que te persigue Yo una vez tenía una novia, yo tenía una novia más linda que una mentira y le rompí cuatro costillas por venirme con historia Fue una cosa transitoria, pero si acaso te aflige No hagas caso a lo que dije, ni vayas al mar por fría porque esto no es culpa mía, es de un ser que me persigue Tu novia tiene un hermano Y según él me contó, en la cara te estampó la forma de sus dos manos Pero como eres tan malo Esto no te desanime Sigue tus amores, sigue Hasta que te dé una ruida Porque esto no es culpa tuya, que es un ser que te persigue Con la familia, AJ, en tu Navidad Navidad, siempre Que siga la fiesta El amor es algo que nace en el alma Quita paz y calma, es dulce y amargo Produce un letalgo que la vida estanca Es una luz santa, más cruel que consume Y tiene el perfume de una rosa blanca Es fiesta alegre de Navidad De una rosa blanca yo me enamoro Es fiesta alegre de Navidad De una rosa blanca yo me enamoro El amor es vida, el amor es tu El amor es tu E incurable herida El amor no olvida, ni muere, ni espanta Pero el amor canta Y tiene su alteza La delicadeza de una rosa blanca Es fiesta alegre de Navidad De una rosa blanca yo me enamoro Es fiesta alegre de Navidad De una rosa blanca yo me enamoro Hay quien asegura que el amor es ciego Que quita el sosiego Y el alma tortura Pero esta criatura Que a mi se le encanta La escogí entre tantas lindas señoritas Porque es más bonita Que una rosa blanca Es fiesta alegre de Navidad De una rosa blanca yo me enamoro Es fiesta alegre de Navidad De una rosa blanca yo me enamoro Y ahora lo dejo con el señor Perico Ortiz ¡Échale compadre! En fiesta alegre de Navidad De una rosa blanca yo me enamoro En fiesta alegre de Navidad De una rosa blanca yo me enamoro Que el cielo y los mares De la tierra mía Tiene la alegría Que hay en mis cantares Tierra de solzales Patria noble y santa Los barcos me encantan Porque hasta en tus olas Tiene la corona De una rosa blanca Es fiesta alegre de Navidad De una rosa blanca yo me enamoro En fiesta alegre de Navidad De una rosa blanca yo me enamoro ¡Feliz finales! ¡Feliz finales! ¡Feliz finales! ¡Feliz finales!